Bueno chicos, me he creado este nuevo canal que es básicamente porque hay cosas que sí que creo que merezcan la pena ser comentadas pero tampoco las veo tan potentes como para el canal de Lada Tomate entonces las traeré a este canal de aquí que hoy por ejemplo pues voy a hablaros de unas historias que ha subido Lucía hablando sobre su embarazo así que si os gusta este tipo de contenido y no quiero perderos absolutamente nada de todo el salseo pues podéis seguirme también en este canal, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver las historias del embarazo de Lucía porque ha estado comentando algunas cosas que me parecen interesantes Bueno, voy a aparecer un poco por aquí porque sí que hay gente que se está preocupando la verdad y me están diciendo que diga si estoy bien, si estoy mal, si estoy regular así que por esa gente educada y que está dando su humilde opinión sin ofender pues digo que me encuentro bien, que estoy contenta de haber... ya ha podido decir lo que dije que esto es lo que os digo, o sea, yo creo que ella lo ha dicho en el programa de Baila Conmigo porque los del programa le habrán dicho que lo diga ahí o sea, yo no me creo que los del programa no lo supieran desde el momento que ella entra porque ella esto lo sabe desde hace un tiempecito, ¿vale? entonces, ella se lo dijo, ella lo dijo en el programa que ella le dijo a Lobo, antes de entrar al programa, tuvo que hablar con él por un asunto de fuerza mayor es decir, porque estaba embarazada, ¿vale? y tuvo que comunicárselo y eso fue antes de entrar al programa o sea, yo no me creo que los del programa no supieran eso yo lo que creo que lo que pasó aquí es que el programa utilizó esto para darse a conocer porque es un programa que no estaba teniendo muy buena audiencia y claro, ahora todo el mundo habla de que Lucía ha contado esta tremenda bomba en el programa de Baila Conmigo y todo el mundo está hablando del programa o sea, lo ha contado ahí porque los del programa se lo han dicho, lo tengo claro desaparece un poco porque no quiero leer ciertos comentarios de gente muy mala que hay por ahí pero bueno, les contestaré mañana en el directo esto es que hay gente que está diciendo que igual se lo está inventando ¿vale? hay gente que está diciendo que no se cree en lo del embarazo ¿por qué? porque resulta que Patry y Lester ¿vale? que son otra pareja de la isla de las tentaciones también, bueno, tuvieron dos, ¿vale? tuvieron uno en el que decían que estaba embarazada y se ve que anunciaron esto tenía una falta, la chica tenía un retraso pero aún no se había hecho la prueba y ya estaban diciendo por ahí que estaba embarazada ¿qué tal? cuando aún no se sabía porque aún no se había hecho la prueba entonces claro, luego se la hizo y era simplemente un retraso de la regla y ya está, no estaba embarazada luego hubo una segunda vez a los pocos meses en la que volvieron a decir que estaba embarazada y ahí trajeron incluso una ecografía y todo al plató y claro, aún así había gente que sospechaba que esto era mentira porque resulta que luego se supone que perdió al bebé ¿vale? se supone que tuvo un aborto natural espontáneo entonces claro, aquí hay dos vertientes hay gente que dice o sea, bueno, tres hay gente que sí que se cree en la historia que sí que se cree que Patry llegó a estar embarazada y que, pues por desgracia, perdió al bebé hay gente que piensa que directamente fue todo mentira que no estuvo embarazada y que vendieron ahí la movida para conseguir protagonismo y hay gente que piensa que sí que estuvo embarazada y que el aborto lo vendieron como que había sido espontáneo como si había sido, pues sin querer, de forma natural cuando resulta que hay gente que se cree que no que no fue de forma natural sino que fue un aborto provocado ¿vale? yo no sé qué pensar yo no sé qué pensar porque he escuchado partes de las versiones y me cuadran todas porque sí que es verdad que puedes pensar bueno, puede ser real porque ellos fueron con una ecografía a plató entonces parecía que sí que estaba embarazada de verdad también puedes pensar que es toda una mentira porque unos meses antes estuvieron vendiendo que estaba embarazada cuando aún ni se habían hecho la prueba de embarazo y luego resultó que era toda una farsa entonces puede ser otra vez otra farsa para generar más protagonismo unos meses después de la primera y también puede ser que no tuviera un aborto natural sino que fuera provocado que esto también se ha escuchado por ahí decir que igual Lester no estaba muy de acuerdo con ser padre en ese momento y le pidió a Patrick que abortara y tal pero no hay nada confirmado o sea, la teoría oficial es que ella estuvo embarazada y que tuvo un aborto natural pero claro, como muchísima gente no se creyó ese embarazo como la gran parte de la mayoría de la peña no se creía que eso fuera real se creía que estaban volviendo a mentir y volviendo a meter otra milonga diciendo que estaba embarazada para tener protagonismo cuando era mentira igual que dos meses antes habían hecho sin ni siquiera haber hecho eso la prueba y ahora hay mucha gente diciendo lo mismo de Lucía diciendo que no creen que esté embarazada yo personalmente sí que me creo que Lucía esté embarazada no creo que lo haya hecho por conseguir visitas o conseguir que se hable de ella o algo así porque ya se hablaba de ella o sea, es de las personas que más se habla de la isla aunque su edición fue la tercera entonces yo no me creo que que sea que no esté embarazada yo creo que sí que está embarazada de verdad y yo lo único pienso es que lo ha contado en el programa porque los del programa le han pedido que lo cuente ahí pero yo sí que creo que es de verdad que está embarazada pero aún así habrá mucha gente que le habrá ido a decir pues que está mintiendo que enseñe las pruebas que no sé qué y ella dice que las enseñará el lunes o sea, sé hoy por la noche enseñaré lo que tenga que enseñar y listo me he tomado el fin de semana para descansar ya que llevo muchos días allí en la mansión entonces tengo ganas de estar en casa porque mañana tengo que volver a ir a Madrid así que me voy a tomar días de relax le he pedido a mi madre que me haga un pucherito de verduras porque es verdad que en la mansión me han tratado como una reina me han dado de comer súper bien pero ya todos sabemos que como la comida de una madre y la comida calentita no hay nada entonces voy a aprovechar todos los días que estoy aquí para comer comidita de mi madre e irme con mucha fuerza así que nada a los que estáis ahí siempre apoyándome muchos besos os quiero gracias a vosotros puedo seguir por aquí y a los que no pues si os molesta que os den besitos también por cierto ya que el fin de semana mío iba a ser aburrido iba a hacer una ronda de preguntas pero creo que iba a ser imposible porque todas las preguntas van a hacer de lo mismo y ya se lo voy a contar mañana y a partir de mañana ya lo que queráis hombre evidentemente que todas las preguntas que iban a ser sobre cosas del embarazo de cómo te enteraste cómo se lo tomó el lobo cuando se lo dijiste te enteraste antes o después de encontrarte al lobo en la cama con otra fue buscado el niño no era buscado que ya os digo yo que ni de coña era buscado el niño o sea evidentemente si se pone ahora a hacer una ronda de preguntas todas las preguntas van a ser sobre este tema porque es que es un puto bombazo pero me gustaría hablar un poquito con vosotros pero sé que es que no vais a aguantar él está preguntándome cosas que decís del embarazo que decís de decir lo otro así que creo que vamos a tener que esperar un poco pues además vale además de esto como os digo pues había mucha gente diciéndole que no se piensan que esté embarazada y que no se lo acaban de creer bueno pues ella ha subido este reel hoy vale que es sobre es de la aplicación de Vinted espera un momento es de la aplicación de Vinted vale es una promoción pero bueno aquí ella se va probando ropa y es ropa pues para que va puesto en Vinted vale pues la ropa que sale es como muy ajustadita para que se le note bien la barriga vale o sea si veis se le nota la barriguita que a ver o está embarazada o lleva sin cagar una semana pero yo creo ya os digo yo sí que creo que está embarazada de verdad o sea ya veis que la ropa que se va poniendo sobre todo con el con el verde es con el que más se le ve con el verde se nota bastante porque estos al ser oscuros se nota un poquito menos pero con este sí que se nota bien y bueno ahora se va a acabar ella y es que mirad o sea sí que parece que se ve yo más o menos he calculado aquí yo mi calculadora mental y yo creo que más o menos estará entre dos meses dos meses y medio tres meses por ahí andará ¿por qué? porque resulta que ella pilló o sea ella subió el vídeo este contando lo de la infidelidad del lobo lo de que le encontró en la cama con otra lo contó el 17 de febrero ¿vale? y ella dice que es después de ese momento ella no quería volver a hablar con el lobo más en su puta vida y tuvo que volver a hablar con él por un motivo de fuerza mayor es decir que después de eso tuvo que hablar con él para decirle hola que vas a ser papá ¿vale? o sea que tú más o menos te enteras pues cuando tienes un mes de embarazo aproximadamente porque es cuando te baja cuando no ves que hostia puta no me ha bajado la regla entonces teniendo en cuenta que ella cortó con lobo el 17 de febrero cuando sube el vídeo y ahí había pasado ya dos semanas si no recuerdo mal que decía o sea que ella cortó con lobo a principios de febrero ¿vale? a principios de febrero ya encuentra lobo en la cama con alguien luego el 17 de febrero ya sube su vídeo contando lo que ha pasado y pues poco después cuando no le baja las reglas cuando le avisa el lobo pavo no te quiero o sea no te quiero volver a ver más pero resulta que vas a ser padre entonces teniendo en cuenta que estamos ya en abril y si cortó con lobo a principios de febrero se tuvo que quedar embarazada antes a mí me da que será eso pues de unos dos meses dos meses y un poquito y ahí ya se empieza a notar un poquito la barriguita o sea a mí sí que me cuadra yo creo que ha subido este vídeo así con ropa tan ceñidita y tal ¿vale? porque pues quiere que que se note ¿vale? que o sea que la gente que va diciendo que es mentira que no que sepan que no es mentira que es verdad además ha subido aquí una historia que es de las últimas esto es de la promoción de Vinted ¿vale? es esta de aquí que dice me muero con los que me estáis poniendo que se me nota la barriga me encanta mañana para el programa quiero llevar algo bien pegado jajaja o sea básicamente pues eso quiere marcar la barriguita de que se sepa que es real ¿vale? que no le hagan lo que le pasó a Patry y Lester sino que se sepa que es verdad yo es lo que os digo yo personalmente sí que pienso que que está embarazada porque vamos o sea no creo que esté no tiene necesidad ¿vale? no tiene necesidad de meterse aquí la inventada porque como os digo es que ya se hablaba de ella o sea no es que digas es una persona que ya no tenía relevancia y ha buscado ahora ver cómo puede tener protagonismo o algo así y ha dicho pues me invento esta movida no le veo yo el sentido porque ya se estaba hablando de ella porque hacía nada que salió contando lo de lo de Lobo de que le pidió en la cama con otra y eso fue un bombazo encima estaba también saliendo bueno de pretendida no de tronista en el programa de Baila Conmigo que si no hubiera está embarazada supongo que se hubiera quedado estando en el programa o sea que sí que se hablaba de ella entonces no no tiene necesidad de buscar protagonismo inventándose esto ¿vale? así que yo entiendo que The Patri y Lester se durara un poco más porque como son un cero a la puta izquierda la verdad las cosas como son entiendo que se dudara más de ellos y que se pensara que se lo inventaron para darse un poco más de bombo y que la gente hablara pero Lucía no lo necesita o sea yo creo que pues la chavala ha tenido la puta mala suerte de quedarse embarazada del gilipollas de Lobo por una parte me alegro por ella porque es lo que os decía en el vídeo del canal de Lada Tomate me alegro por ella porque pues siempre ha querido ser madre joven esto ya lo ha dicho siempre y pues me alegro pero claro lo que pasa que la putada es que el padre de los niños es el lobo y que es una persona que tú no querías volver más a ver en tu puta vida y que por desgracia del destino pues te toca comértelo te toca comértelo ya para toda tu vida o sea para toda tu vida porque vas a tener una persona en común vas a tener un hijo con esa persona con esa persona que pobre criatura el padre que le ha tocado en fin esta noche vale va Lucía al programa de Baila Conmigo otra vez a contar más detalles y enseñar pruebas de su embarazo así que allí estaré yo viéndome qué pasa para traeros un videíto sobre lo que diga así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!